¡Hola muy buenas familia! Y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Friki. Hoy estamos aquí para presentaros el vídeo de la reseña y el cómo se juega de un juego que se encuentra actualmente en Verkami y que con pocos días ya ha conseguido su objetivo. Y este no es otro nada más y nada menos que este Wicca, el juego de las pociones. Un juego de cartas familiar donde encarnaremos a brujas y hechiceros para competir en el antiguo torneo de Wicca. Un torneo en el que debemos preparar nuestras mejores pociones y brebajes para conseguir el prehaciado diamante que nos dé la victoria. Un juego para dos hasta cinco jugadores con una duración aproximada de unos 20 minutos y a partir de 7 años. ¿Queréis conocer un poquito más de este Wicca? Pues cambiamos de plano. Hecho el cambio de plano pasamos a mostraros cómo se juega este Wicca. Tipos de cartas que nos encontramos en este Wicca. Las primeras, las cartas de los jugadores. Un total de 20. Cuatro para cada jugador, las cuales representan sus vidas. Luego también tenemos las cartas de ingrediente. Un total de 42 cartas para conseguir preparar pociones, amuletos, comprar los rubis, el diamante o para la poción de invencibilidad. Si os fijáis, aquí arriba, en la parte superior izquierda, nos indica la cantidad total de ese tipo de ingrediente que nos aporta. Luego tenemos las cartas de pociones especiales. Un total de 21. Normalmente para lanzar a los otros jugadores y fastidiarles un poco el transcurso de la partida. Y por último, tenemos las cartas de mercado. Un total de 27. Básicamente, pues serían el diamante que nos permitirá ganar la partida. Los rubis, que hay un total de 5. La poción de invencibilidad. Las invocaciones, que las conseguiremos mediante pociones. Y aquí los amuletos. Y las pociones. Estas serán las cartas que formarán el mercado. Estas se nos ha colocado. ¿Y cuál será nuestro objetivo? Pues para alzarnos con la victoria, deberemos ser los primeros en conseguir el preciado diamante o bien si el resto de jugadores son eliminados de la partida. Y ahora sí, pasamos a la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer será formar un mercado de cartas como el que acabamos de poner aquí. Paso a explicaros un poquito cada carta en detalle. Mira, las primeras cartas que tenemos, las más básicas, son las cartas de poción. Aquí abajo, en la parte inferior izquierda, nos indica el coste para comprar esta carta, que en este caso sería de 3 frutas lilas. Y arriba, a la izquierda, nos indica su efecto, que en este caso sería quitar una vida al resto de jugadores, pero que esta carta puede ser defendida con una poción amarilla. Tenemos una poción de cada tipo con su consiguiente poción defensiva y los efectos serían los mismos y el coste también sería el mismo. Luego tenemos los amuletos, que serían un poquito más caros. Estos tendrían un coste de 5, pero su efecto también sería más grande, se quitarían dos vidas. Y con la poción nos podríamos defender, pero solo de una vida. Es decir, que aún así nos comeríamos una vida. Luego tenemos las invocaciones, estas dos de aquí. Vamos a coger esta misma, la del búho, por ejemplo, pero los efectos son los mismos. Nos piden 3 pociones y muy concretas. En este caso nos piden la poción amarilla, la naranja y la roja para invocar al búho. Al búho lo que nos permite es quitar 3 vidas a todos los jugadores y no se pueden defender. O sea, ya te las comes sí o sí. Y por último tenemos esta, la poción de invencibilidad, esta de aquí, que se conseguirían pues con 6 ingredientes distintos. Con esta poción ya sustituiríamos las cartas de vida y ya no nos podrían matar. Seríamos invencibles tal y como dice el nombre. Luego tenemos los rubis, indispensables para poder conseguir el diamante, que nos piden 3 ingredientes diferentes. Y por último el diamante, que es lo que nos permitirá conseguir la victoria, que nos piden 2 rubis y 5 ingredientes diferentes. Seguidamente cogeríamos las cartas de personaje y las mostraríamos boca arriba para representar las vidas. Formaríamos un mazo mezclando las cartas de ingrediente y las cartas de poción. Y repartiremos 5 cartas a cada jugador. Y por último asignaremos un jugador inicial, en este caso el más joven o el que haya ganado la partida anterior. Y ahora pasamos al desarrollo de la partida. En nuestro turno jugaremos cartas de nuestra mano, tantas como queramos, para comprar o bien las cartas del mercado o bien para atacar a los otros jugadores, aunque solo podremos utilizar una poción por turno. Posteriormente, finalizado nuestro turno, robaríamos una carta del mazo. Dentro de lo que representa jugar cartas, podremos hacer 4 acciones distintas. La primera sería la de comprar pociones, amuletos o piedras preciosas. La segunda sería la de combinar estas pociones o amuletos para conseguir cartas de invocación. La tercera sería la de recuperar vidas, que con dos rubis podríamos recuperar una vida. Y por último, la cuarta sería atacar con pociones, amuletos o con invocaciones, aunque como decíamos antes, solamente una vez por turno. Importante mencionar que los rubis solo se pueden conseguir o bien comprándolos, como hemos dicho, o bien con la poción de invisibilidad, que sería esta de aquí, o bien eliminando a otro jugador para quedarnos con sus rubis, pero máximo dos por jugador. Lógicamente, fuera de nuestro turno podremos ser atacados, por lo tanto, también podremos jugar cartas fuera de nuestro turno. Podremos defendernos o bien con pociones normales, o bien con pociones especiales, o bien con los amuletos. Si utilizamos una poción, como decíamos antes, la que corresponda también a ese tipo de poción que nos hayan lanzado, pues podemos defendernos de una vida. Y si utilizamos el amuleto, que corresponda al color que nos ha tocado, pues podremos defendernos de dos vidas. En cuanto a las pociones especiales, paso a explicaros el efecto de cada una de ellas. Esta primera sería el antídoto, el cual nos permite protegernos de cualquier poción o amuleto, pero no de las invocaciones. Está la carta del antídoto. Luego tenemos la carta de la poción fétida, la cual obliga al resto de jugadores a descartarse a voluntad de dos cartas de su mano. Luego tenemos el hechizo mortal. El hechizo mortal obliga al jugador que la lancemos a que pierda sus cuatro puntos de vida, eliminando al jugador directamente, a no ser que tenga el antídoto. Luego también tenemos, la que hemos explicado antes, la poción de invisibilidad. Esta poción nos permitirá robar un rubí a otro jugador. La poción de la amistad, en cuanto la lancemos, todos los jugadores estarán obligados a darnos una carta de su mano. Con la poción paralizadora, a quien se la lancemos no solamente va a perder el turno, sino que además no podrá ser defendido si es atacado por el resto de jugadores. Con la poción revitalizadora, el jugador que la lance conseguirá recuperar dos puntos de vida. Con la poción del sueño, a quien se la lancemos, le podremos robar dos cartas de su mano. La poción de la avaricia nos permitirá robar cuatro cartas, pero no podremos utilizarlas hasta el siguiente turno. La poción paralizadora nos obligará a todos los jugadores a pasar dos cartas al jugador de nuestra izquierda. Con la poción del espejo embrujado, cualquier efecto de otra poción que nos envíen, lo rebotaremos al jugador que nos lo ha enviado. Con el comodín, tal y como su nombre indica, nos permitirá convertirlo en cualquier otra poción del mercado. Con la poción fallida, todos los jugadores pierden una vida, incluido el jugador que tira la propia carta. Y por último, la poción espía. Con la poción espía, al jugador que la lancemos, quedará obligado a jugar toda la partida con las cartas al descubierto. Y por último, nos dejan esta poción en blanco para que vosotros mismos a vuestro libre albedrío diseñéis la poción más gamberra y divertida. Mencionar también que tenemos dos modos de juego. En el modo experto, cuando a un jugador le quede una sola vida, puede utilizar todas sus pociones y amuletos en un mismo turno y no le afectan las pociones y amuletos de su elemento, aumentando así su poder y haciendo más imprevisible el final de partida. En el modo de dos jugadores, para el modo de dos jugadores, dejaríamos solo tres rubis y quitaremos las pociones espía y comodín, que serían estas dos de aquí. Y si un jugador se queda sin cartas por el motivo que sea, podrá robar dos cartas del mazo en lugar de una. Y ahora paso a daros mi opinión sobre este Wicca. Wicca es un filler familiar con una original estética en el que la interacción negativa estará presente en gran parte de la partida. Y es que aunque vayamos solamente a coger los rubis para conseguir el preciado diamante, y dado que hay un número limitado de estos, lo más probable es que el resto de jugadores te acaben atacando. O bien porque no quedan más rubis en el mercado y quieren eliminarte para quedarse con ellos, o bien porque estás destacando y quieren evitar tu victoria a toda costa. Sea como sea, te verás obligado a defenderte y atacar el resto de rivales en cuanto sea posible, a no ser claro está que tengas la poción de invencibilidad. No obstante, es importante mencionar que quizás a dos jugadores no sea su mejor número, pero para partir de tres sí se convierte en un juego muy entretenido sin duda alguna. Resaltar la gran cantidad de pociones que tiene, las cuales le otorgan mucha más diversidad y lo convierte en un juego mucho más imprevisible. En este sentido, todas me han gustado, excepto la poción mortal, desde mi punto de vista, excesivamente rota, dado que elimina directamente a un jugador de la partida, a no ser que tenga un antídoto. Pero si os pasa como a mí, es tan sencillo como coger la carta y quitarla de la partida. En conclusión, muy buenas sensaciones con este Wicca. Un juego divertido, fácil de explicar y de sacar a mesa y apto para casi todos los públicos. Por lo tanto, si os ha gustado, no dudéis en apoyar su campaña y convertiros en mecenas. Enlace en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado lo que os decimos siempre, danos un buen like, eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!